Mira, ponga atención porque la Secretaría de Salud de Nuevo León registró un ligero repunte de contagios por COVID-19 en el estado, al pasar de 20 a 60 casos en las últimas 24 horas, al tiempo que no hubo nuevas defunciones. Ante la situación, la subsecretaria de Salud, Lilia García, exhortó a la población a seguirse cuidando y aunque ya no es obligatorio, seguir utilizando cubrebocas cuando se considera necesario. En Nuevo León tenemos 60 casos nuevos y llevamos acumulado 623.955 casos. Tuvimos un pequeño repunte con 60 casos nuevos que estaremos monitorizando de forma intensiva.